Si hay un plato que triunfa en todas las celebraciones, reuniones y comidas, ese es los nachos. Con queso, chili con carne, guacamole, crema agria. Nada puede salir mal cuando una fuente de nachos preside la mesa, y hoy hacemos cada uno de sus componentes desde cero, para hacer los mejores que hayas comido en tu vida. Vamos a ello. Antes de empezar, aviso a navegantes de que estos nachos para nada son tradicionales mexicanos, y por eso no he querido llamarlos totopos. Esta versión es más cercana a unos nachos Tex-Mex, y me he centrado en esta porque es la que todo el mundo conoce y ama en España. Así que, mexicanos ofendidos, lo siento mucho, pero este no es vuestro vídeo. Vamos a empezar por el final, por el último topping que se pone encima, jalapeños en vinagre. Por supuesto los venden en bote ya hechos, pero suelen ser blandurreos y casi sin sabor a jalapeño, es un poco como comer vinagre. Hacerlos en casa no cuesta absolutamente nada, y salen muchísimo más buenos. A la hora de elegir tus jalapeños, ten en cuenta que los más viejos, como estos que por el centro ya han comenzado a cambiar de color, picarán más. Puedes coger los más jóvenes y hacerlos para todos los públicos. Cortamos 4 jalapeños, o los que quieras, en rodajas finas. Yo les deje las semillas para que piquen más aún, pero puedes quitarlas. Los metemos a un bote y los reservamos. En un cazo añadimos 250 ml de vinagre blanco y 250 ml de agua a temperatura ambiente. Les siguen 2 cucharadas de azúcar blanco, pizca de sal y lo ponemos sobre fuego medio-alto, removiendo de vez en cuando para que el azúcar se disuelva. Esta mezcla sirve para encurtir cualquier cosa que se te venga a la cabeza, no solo jalapeños, como pepino, zanahoria, col… Lo llevamos a ebullición y después, con mucho cuidado de no quemarnos, llenamos el bote. Ya solo queda dejarlo enfriar a temperatura ambiente y nuestros jalapeños en vinagre estarán listos. Crujientes, picantes y agrios, salen perfectos. Te recomiendo poner un papel film pegado a la superficie para que todos estén sumergidos. Hablemos de totopos, que es la palabra original mexicana para los nachos. Puedes comprarlos de bolsa, pero no tiene absolutamente nada que ver con los caseros, y este es uno de esos casos donde hay una diferencia abismal. No es solo por el sabor, que también, es porque los del supermercado se ponen blandurrios muy rápido, y en cambio estos mantienen su estructura y crunch muchísimo rato, por lo que son ideales para ponerles kilos de salsas encima, y que el último nacho que te comas no sea una pasta de maíz y guacamole. Su preparación no tiene ningún misterio, necesitaremos tortillas de maíz. Las separamos unas de otras y después los cortamos en cuartos, yo hice unos 60 totopos en total, 15 tortillas. Lo ideal es que ahora las dejemos secarse a temperatura ambiente toda la noche, pero podemos acelerar este proceso metiéndolas en un horno a 80 grados, lo más bajo que pueda, durante 10 o 15 minutos, hasta que veamos que tienen una textura acartonada. Este paso es saltable si tienes prisa, pero el resultado es bastante mejor. El último paso es freírlos. Afeite de girasol a 180 grados y los metemos en tandas. El proceso de freír cualquier alimento lo que hace es deshidratarlo, y así se consigue el crunch característico de las cosas fritas. Teniendo esto en cuenta, saber cuándo están listos los nachos es muy fácil. Al principio el aceite burbujeará mucho, señal de que el agua que tienen las tortillas dentro está siendo expulsada. Al minuto, minuto y medio dejarán de salir tantas burbujas, y es cuando sabremos que los nachos están listos, ya que ya habrán soltado toda su humedad. Los sacamos y repetimos. Lo ideal es que no cojan demasiado color en el aceite, porque al sacarlos seguirán tostandose un poco, y si te pasas el maíz tiende a amargar. Cuando los saquemos del aceite los pasamos a un bol con papel de cocina, echamos sal inmediatamente para que se adhiera, y les damos un meneo para que se pegue por todos lados. Después los pasamos a una rejilla para que se enfríen. Y ya los tenemos listos, atentos a cómo suenan. Siguiente componente, el guacamole. Por si acaso no había quedado claro que este no es un vídeo tradicional, este guacamole es de todo menos auténtico, pero a mí me flipa de esta forma. Comenzamos pelando y quitando el hueso a tres aguacates medianos, todo lo maduros que puedas encontrarlos. Si parece que están demasiado blandos, entonces son perfectos para guacamole. Cortamos un tomate en brunoise, intenta que todos los dados queden del mismo tamaño. Puedes pelarlo, pero no es necesario. Hacemos lo mismo con media cebolla morada, o media cebolla dulce. Unas cuantas hojas de cilantro picaditas, sal, un chorro de aceite de oliva virgen extra, y el zumo de media lima. Con un tenedor comenzamos a aplastar todo, nada de procesadores de alimentos ni batidoras, el guacamole tiene que tener textura. Lo ideal es hacerlo en un molcajete, que es como un mortero grande, pero yo no tengo. En realidad esto es como un mix entre un pico de gallo y un guacamole, así que si te apetece puedes hacerlos por separado y juntarlos en los nachos. Una vez esté todo bien emulsionado, probamos. Un poquito más de sal, lima y pimienta negra, y ya está listo. Lo reservamos, para almacenarlo lo hacemos cubriéndolo con papel film tocando la superficie, y así no se oxidará. El último de los componentes es el chili con carne, y no me voy a complicar la vida haciendo un chili muy complicado, porque la gracia de unos nachos es no tirarte 8 horas cocinando para hacerlos. Picamos una cebolla y dos dientes de ajo, y yo voy a picar muy fino haciendo una pasta, dos chiles chipotles en adobo, que van a ser una bomba de sabor en nuestro chili. Esto es opcional pero muy recomendable. Vamos al fuego, un poco de aceite de oliva y añadimos la cebolla y el ajo sobre fuego medio, y lo pochamos unos 5 minutos. Muchos chilis suelen llevar chorizo mexicano, yo no tenía ni mexicano ni español, así que le eché dos cucharadillas de sobra asada, que para el caso es parecido. Una vez la cebolla empiece a ser translúcida, añadimos las especias. La más importante es comino, una cucharadilla de semillas o molido, como lo tengas. Una cucharadilla de pimentón picante, la pasta de chipotle, y una cucharadilla de azúcar moreno. Removemos una punta de chile en polvo, el que tengas, esto es cayena, pimienta negra, y lo tostamos todo 20 segundos. Cuando sea muy fragante añadimos 400 gramos de carne picada de ternera, que vamos a mezclar con el sofrito y a cocinar hasta que tenga color, y comience a soltar sus jugos, unos 3 minutos. Es entonces cuando vamos a añadir 300 ml de tomate triturado. Removemos todo y lo dejamos reducir unos 10 minutos más o menos, o hasta que sea bastante espeso y podamos ver el fondo de la sartén sin problemas. La verdad es que para ser algo tan rápido de hacer, este chili es una auténtica maravilla. Nos queda hablar del tema queso. Hay dos formas de añadirlo a los nachos, una crema de queso líquida o queso rallado que fundiremos en el horno. Yo soy más de la segunda, la crema de queso me parece demasiado empalagosa, el plato acaba sabiendo solo a eso. Para potenciar el espíritu Tex-Mex de estos nachos traidores a México, rallamos 300 gramos de queso cheddar, bien estadounidense. Este es joven y ahumado, pero un cheddar viejo también sirve si te gustan los quesos más potentes. Vamos a montar el plato. Necesitaremos un recipiente que podamos meter al horno, a mi me pareció que quedarían monos en una sartén, pero vale una fuente o una bandeja. Primera capa de totopos, abundante queso cheddar y chili, bien repartido. Segunda capa de totopos y repetimos el proceso, queso y chili. Esta sartén tan bonita se va al horno a 180 grados de 7 a 10 minutos, o hasta que veamos que el queso está fundido. Y una vez listo, solo queda poner el resto de toppings. El primero de ellos, crema. Si no puedes encontrar crema agria mexicana, puedes usar crema fresca con una pizca de sal, son exactamente lo mismo, lo único que cambia es el porcentaje de materia grasa, la crema fresca es un poco más densa. Por supuesto puedes servirla a un lado, pero por encima queda más mono para la foto de Instagram. Lo mismo con nuestro delicioso guacamole traidor a México. Un poquito más de tomate picado por encima para darle color, hojitas de cilantro y un poco de lima por los lados, y finalizamos con nuestros maravillosos jalapeños en vinagre. Y ahí lo tenemos. Todo un homenaje, el mejor centro de fiesta. Con estas cantidades comen 4 personas, siempre que solo comáis nachos, lo cual no me parece ninguna locura teniendo en cuenta lo buenos que están. Chili sabroso, totopos crujientes, guacamole fresco, de repente un jalapeño picante y luego crema agria para compensarlo. Todo un espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!